... ...sí, tomo mate, bastante, bastante, bastante... ...acá hay unos concursos de pintura rápida... ...que se hace yendo a los pueblos... ...y se pinta in situ en el lugar... ...o sea que uno plasma lo que ve... ...un parque, una zona en particular... ...de plasmar el lugar... ...para que la gente lo identifique... ...y no sea una cosa tan abstracta... ...aunque yo muchas veces he puesto de mi estilo particular... ...ya sea por la técnica... ...ya sea por... ...porque ya pongo mi toque... ...para que se identifique que es mío. Sí tuve la suerte de que... ...he ganado bastantes premios... ...no me puedo quejar... ...y siempre, ya te digo... ...con mi sello personal... ...nunca intentando... ...vender otra cosa que yo no soy... ...no sé, yo me considero una tipa... ...súper espontánea... ...y creo que mi pintura también lo es... ...y la gente me identifica por eso... ...y ya está. ...de dar clase... ...a chicos, a niños... ...todo lo que yo he aprendido... ...se los doy a ellos... ...y ellos están súper contentos... ...en venir al taller... ...como es algo extraescolar... ...lo sienten como... ...algo que les gusta... ...los que vienen al taller... ...es porque realmente les gusta... ...no por obligación... ...y en eso, en eso... ...es importantísimo... ...principalmente... ...para que ellos puedan... ...destacar en su espontaneidad... ...y su creatividad... ...eso es lo que... ...lo más importante en un taller... ...yo les intento tirar... ...todo lo que yo sé... ...todo, todo, todo... ...se los explico... ...pintamos... ...con técnicas al óleo... ...para que ellos sepan de técnicas... ...que no tienen posibilidades... ...porque no es una escuela de arte... ...sino que es... ...una tarde... ...con el taller... ...aprendiendo... ...que ni siquiera muchos... ...pagan... ...porque lo paga la cooperadora... ...del colegio... ...lo cual... ...yo creo que es... ...súper bonito... ...que ellos vengan... ...por motus propio... ...y estoy contenta... ...porque muchos de ellos... ...han seguido arte... ...por las clases... ...que les entusiasmaba tanto... ...que se han metido a hacer arte... ...en escuelas... ...hay gente que sí... ...que me la ha encontrado... ...y me ha dicho que... ...cómo le ha gustado tanto... ...y yo la he motivado... ...y eso... ...yo creo que es... ...súper positivo... ...que te digan todo eso... ...todo lo que la he motivado... ...como le he encontrado... Amén. Amén.